... ...presentado en los últimos días, vamos a seguir apoyando a la población que se ha visto afectada por la disminución de estas temperaturas, que hay que decirlo también, la nieve, el agua que cayó la semana pasada, nos genera beneficios para el campo. Sabemos que de momento eso afecta a muchas familias, pero eso es algo momentáneo y por eso estamos apoyando. Estos días yo he andado de gira en todos los municipios, desde el día 2 de este mes, todos los días he estado visitando un municipio. El día de ayer estuve en Santiago Papasquiaro, hoy estaré con un tema distinto, estaré en Segalmex, que está con sede hoy en Zacatecas, para firmar un convenio ahí para los temas que traemos de la comercialización del frijol, para la comercialización de otros productos. Y el fin de semana habré de continuar las giras en el municipio de Tepehuanes y en toda esa región del noroeste, donde está haciendo hoy más frío, donde se anuncia que este fin de semana seguirán bajando las temperaturas. ¿Para cuándo se espera que bajen los apoyos de la federación? Eso es de inmediato. Ahorita es la declaratoria de emergencia que son apoyos solo con cobertores, despensas, lo que es la declaratoria de desastres, que eso fue lo que los daños que se generaron por las lluvias de hace aproximadamente tres semanas, eso sí es un proceso más lento, más largo, pero va caminando, va caminando, va caminando. ¿Cuál es el mensaje que se da? Y sobre todo por las condiciones en las que muchas ocasiones se desarrolla este trabajo. Mira, yo no creo que las enfermeras juegan un papel importantísimo para la salud. Ahora sí que son los ángeles más importantes para una familia, para un paciente cuando se le está atendiendo. Y hoy quiero decirle yo a las enfermeras y a todo el personal médico en Durango, que habremos de trabajar de manera conjunta el gobierno del presidente Andrés Manuel, a través ahora del nuevo instituto del Insabi, que sustituye al Seguro Popular. En Durango vamos a cumplir el compromiso de que no se le cobre a la gente y que las medicinas, como se han dado, sigan siendo totalmente gratuitas. Hoy quiero decirles que en el estado, en los centros de salud, en los hospitales, tenemos un porcentaje muy amplio de medicamentos, donde cuando recibimos nosotros del gobierno teníamos un déficit enorme. Hoy hemos llegado no a lo que quisiéramos, no a lo ideal, pero estamos en un porcentaje muy alto de medicamentos en todos los centros de salud. A veces no dudo que alguien puede llegar y en ese momento no hubo el medicamento, pero estará en horas más tarde o estará al día siguiente. Pero siempre tratamos de que cuando el paciente requiere el medicamento, en ese momento lo tengamos disponible. ¿Qué capacidad entonces para atender a las enfermeras? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Vamos a seguir modernizando los centros de salud, los hospitales, vamos a seguir equipando. Y yo tengo toda la confianza que con el apoyo del presidente de la República vamos a poder poner en operación muy pronto ya el hospital regional o el hospital general de Gómez Palacio. Un hospital que tiene una infraestructura muy moderna, que tendrá tecnología de punta y estoy seguro que habremos de prestar un mejor servicio a la gente de La Laguna. Aquí mismo en el 450 vamos a seguir ampliando la infraestructura, sobre todo tecnológica. Van a instalarse más camas para que hoy el tercer piso esté totalmente ya ocupado, que sea para atender a más pacientes, para mejorar el servicio que se tiene. Así es que prácticamente el tema de la salud, vamos en este año a redoblar esfuerzos. Vamos a entregar próximamente una cantidad importante de ambulancias. Vamos a entregar también vehículos para que las caravanas de la salud puedan llegar a los lugares más alejados. Hay que estar conscientes que no podemos tener un centro de salud, mucho menos un hospital, en cada comunidad, pero por eso a través de estas brigadas, de manera permanente, se tendrá que ir a esos lugares donde la gente no tiene la manera de desplazarse con esa rapidez para llegar a un centro de salud o a un hospital. Bueno, gobernador, en cuestión de los impuestos en el sector de la ciudadanía, pero a ver, a ver, a ver, a ver, que quede claro, que quede claro, en Durango no hay nuevos impuestos, en Durango nos comprometimos a que la tenencia no se cobrara y no se cobra, en Durango tenemos el refrendo de los más bajos del país, en Durango no hay nuevos impuestos, absoluta, no, a ver, a ver, a ver, no nos confundamos, no, no, a ver, a ver, a ver, ese impuesto se ha cobrado de manera permanente, no es un impuesto nuevo, ahí está establecido en la ley, claro, a ver, se le está cobrando solo a quienes, a las personas morales y a las físicas que realizan una actividad empresarial, ¿qué quiere decir? Que esa persona lo que paga lo va a poder deducir, cuando él haga la declaración de impuestos se le va a pagar menos impuestos, ¿por qué? Porque le van a tomar en cuenta ese como un gasto, entonces el resto de la población no tiene por qué pagarlo, o sea, el que tenga un vehículo, una caballeta pick-up, que sea para su uso personal, que no tenga una actividad empresarial, no, nada más, solo basta que la persona, el contribuyente diga, yo no realizo una actividad empresarial, y con eso queda exento del pago, así es que... ¿Qué tiene que decir en ventanilla? Eso lo dicen, lo están diciendo en ventanilla, a ver, la gente en ventanilla, digo, no dudo que pueda haber alguna falta de... o que la comunicación no sea tan fluida como se requiere, pero así está, desde el primer día posiblemente haya habido casos a quienes les cobraron sin que estuviesen en esas circunstancias, o sea, de que fueran personas morales o físicas con actividad empresarial, y a esas personas se les va a regresar el dinero, así es que no hay ningún nuevo impuesto, ese derecho ya estaba establecido en la ley, no lo propuso el gobernador, no lo aprobó ni siquiera este Congreso, o sea, eso ya está establecido en la ley de ingresos, en las leyes, en el caso de derechos del Estado. ¿Qué opinión le merecen los casos de Genaro García Luna y Marta Zagún en torno a estas investigaciones que se hacen? No, pues que se hagan todas las investigaciones, a ver, yo ahora sí que... ¿Me lavo la mano? No, yo no me lavo la mano, a ver que... Yo digo, a ver, yo así que es un tema que nosotros no tenemos nada que ver por mí. ¿Tú eres funcionario? Por eso, y a ver, aquí, no solo a los ex, a los actuales, a quien tenga que investigar, esa es una obligación de la autoridad, y qué bueno que se hagan las investigaciones, a ver, nosotros no tenemos, jamás vamos a tratar de encubrir a nadie, así que para nada, no tenemos nada que ver en eso, así que no tenemos vela en ese entierro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!